¿Qué es lo que esto puede ocurrir en las próximas semanas cuando concluya el periodo escolar si no hay una expectativa real de que se va a retomar esa ruta de fuerza que va a desembocar en la salida de Maduro y Subbafia? Puede ser una ola de venezolanos que huyen, una estampida nunca vista, algo que no queremos. Nosotros queremos que los venezolanos se queden aquí.